Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Hola muchachos, aquí Cax, creador de contenido para el juego Sensei Awakening Sí, el dragón divino parece que está Bok de nuevo Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de Albafica de Pisces obviamente Y vamos a darle un repaso brevemente a todo lo que ha sido la actualización de hoy, 26 de enero, acá en el servidor global Antes de empezar te invito a suscribirte al canal si no estás suscrito, a encender la campana de notificaciones para que no te pierdas de todos estos videos que yo subo También de la versión global, con PVP de la versión global también Puedes seguirme en Instagram, Twitter y en la plataforma morada, vas a ver los links en la descripción Albafica de Pisces va a ser invocable o es invocable desde hoy 26 de enero hasta el 2 de febrero Así que obviamente les deseo muchísima suerte a aquellos que están haciendo las 40 diarias o los que van full por él De hecho dentro de un par de horas vamos a estar haciendo en vivo algunos All In por Albafica acá en el servidor global Yo en esta cuenta, que es mi cuenta secundaria, hice All In y me costó 200 invocaciones Trajo consigo un Ignos, un Papillon, un Shun Divino, un Radamantis y creo que nada más Sí, creo que eso fue lo que estoy recordando así notablemente No me fue mal la verdad Y bueno, lo armé y por eso quería mostrarles un par de PVP de cómo se está comportando la unidad aquí en el servidor global También tenemos en este servidor la nueva skin de Shun Divino Esta viene por medalla de caballero, lo cual viene muy bien para aquellos que invierten un poquito de dinero en esa medalla Tenemos también el Cazador de Tesoro, que es el evento más ballena del mes en el juego Esta vez trae un tomo de habilidad para Albafica Creo que no trae ninguna skin ni nada de eso, así que bueno, si necesitas o si estás balleneando vas a obtener ese tomito Además está la Rueda de la Fortuna, que te pudiera llegar a dar algunos fragmentos de Albafica Y ramilletes para su templo, lo cual viene muy bien porque no se pueden comprar ni siquiera con cupones o dinero Bastante interesante que lo hayan restringido las flores de este templo de esa manera Pero bueno, es lo que hay Tenemos también el Regreso al Santuario Voy a dejar mi código, no es este que está aquí, sino uno que van a ver ahora en pantalla De mi cuenta principal, que es la que yo usualmente hago todas las diarias y eso Entonces bueno, ahí si quieren acompañarme en este Regreso al Santuario pueden hacerlo Muchas gracias a los que decidan hacer ese evento conmigo También tenemos la Carta del Tigre, la nueva unidad tipo niños del juego Esto en alusión al Año Nuevo Chino, que es el Año del Tigre También tenemos un cambio de interfaz por eso Algunos han estado preguntando, ¿y dónde está el Tigre? Bueno, yo no sé si ellos dijeron exactamente cuándo sale el Tigre Pero yo sí les puedo decir que en la versión china recién hoy anunciaron que dentro de unos días Va a venir un evento gratis para poderlo obtener Así que yo me imagino que se va a sincronizar con la global y vamos a tenerlo más o menos al mismo tiempo También está el Aura del Inframundo, que es un evento que usualmente podemos hacer Para farmear algunos cosmos que normalmente son premiums y no son farmeables en otro lado Y bueno, como les decía, la interfaz ha cambiado un poco hacia esta temática del Año Nuevo Chino Si me voy aquí a la fiesta del castillo, tenemos lo que es el Aura del Inframundo Quiero destacar acá que el único cosmos no farmeable normalmente que nos puede dar es Ámbar Ámbar es un cosmos muy nuevo, es un cosmos legendario que te da resistencia al daño Por decirlo de una manera, evita el guanchoteo y busca que ese personaje dure más en batalla Con eso de evitar daño en una ronda y pasarlo a la siguiente Yo lo uso con Artemisa, por ejemplo Lo he visto en Dragones Divinos, en Shun Divinos e incluso en Albafica Pero el personaje que me gusta más para usar este cosmos es Perséfone Porque como ella va ganando vida máxima a medida que van pasando las rondas Ese daño que se va pasando a la siguiente ronda se va mitigando por el efecto de que ella ahora tiene más vida Entonces me gusta mucho este cosmos para Perséfone Así que les recomiendo que hagan este evento nada más para tenerlo allí Por si ustedes deciden utilizar esa estrategia Tenemos el Asalto del Silver Espacio Que esto es un boss de legión Como, bueno, parecido a los boss de legión Es muy particular porque es este señor Odiseo de Ofiuco El señor del ciberespacio Yo he estado publicando algunas fotos de cómo se ve esta skin, supongo Calculo que en el futuro la vamos a tener Pero bueno, es interesante poderlo ver en movimiento Es un evento bastante sencillo de acabar Vas a tener recompensas si lo haces de manera free to play Y obviamente si pones 500 cupones vas a obtener algunas recompensas adicionales Vale la pena pagar, si eres de los que metes dinero en el juego Pagar esos 500 cupones Tenemos el Cazador del Tesoro Que como les digo no trae esta vez ninguna skin Sino que trae pergamino para Albafica y algunos cosmos de doble velocidad Aquí tampoco hay flores para el templo de Albafica Eso me llamó la atención Yo no tuve suerte No saqué ninguno de los SS en esta cuenta En la cuenta principal sí saqué uno de estos cosmos de doble atributo de velocidad Ahora me faltan dos para hacer el set Tenemos la historia de Albafica que no la he hecho acá Pero en la versión china si recuerdo bien es muy parecido a lo que pasa en el manga y en el anime Peleas contra minos de grifo y todo eso Así que es algo como siempre un adicional muy interesante de hacer Sobre todo cuando son personajes que no sabemos bien su historia Va a ser interesante ver la de Persephone por ejemplo Aquí te vas a ganar estas rosas que puedes venir a intercambiar acá Como siempre lo hemos hecho Después está todo lo que es el evento del regreso al santuario Con las mismas recompensas que usualmente trae el evento Aquí puedes quizás terminar de armar un Milo Divino con este tomo Un Shion Sapuri, un Yoga Divino, un Shihima Está bien allí para poder ganar otras cosas como fragmentos del libro azul La Rueda de la Fortuna Aquí sí puedes conseguir si tienes muchísima suerte Dos ramilletes del templo de Albafica Lo cual te va a permitir... o dos de estas flores Creo que no son ramilletes enteros ahora que lo pienso El tema es que con esto creo que logras pasar tranquilamente Hasta el templo de nivel 2 Así que bueno si tienes esa suerte O tienes algunas de estas piedritas que puedas lanzar adicional Quizás tienes esa suerte de que te salga Y logras completar llevar ese libro Ese libro no, ese templo a nivel 2 Repito no se pueden comprar flores en la tienda Así que está hasta difícil para ballenearlo Está la recarga diaria que acabamos comprando todos los días O no todos pero al menos 5 de ellos Si más no me equivoco Estos premios como para completar los 20 dólares Y que te den este tomo de habilidad de Albafica Obviamente si lo vas a armar O si gastas en el juego quizás te llame la atención Está el entrenamiento especial de Albafica Yo lo completé en esta cuenta Ahorita les digo más o menos como pueden dejar Bueno se los digo de una vez Para que ustedes completen esta habilidad Este nivel digamos del entrenamiento Subirlas 11 veces a Albafica Lo que yo les recomiendo que hagan es el 4-4-5-2 Con eso van a poder completar el entrenamiento Quizás lo pueden hacer 3-4-5-3 también Pero bueno todo va a depender de si ustedes quieren priorizar La última pasiva o priorizar el básico Ahí va a depender de lo que ustedes quieran hacer Eso te va a dar este ramillete Y eso si te va a desbloquear Obviamente el templo de Albafica a nivel 2 Y vas a poder completar todo el octavo sentido Y por ende bueno terminar de cobrar tu murmullo No hay mucha diferencia en libros Entre el básico que yo recomiendo de Albafica Y el del entrenamiento Así que si puedes estirarte un poco Y cumplir con todo el entrenamiento La verdad es que vale la pena hacerlo Y no dejarlo solamente en ese básico Ok Tenemos el intercambio por tiempo limitado Yo de acá recomiendo obviamente Las gemas temporales El libro azul Y los potenciadores Que aquí vamos a cambiar esto Las rosas para el cazador de tesoro Que aquí las obtienes para lanzar Y por supuesto siempre cambiar El polvo de oricalco normal Por el especial Sobre todo si eres free to play Porque después viene la renacida de Ignos Dentro de unos 3 meses 4 meses quizás Y vamos a necesitar estos polvitos Para poderla completar seguramente Del resto Bueno quizás los emblemas Si necesitas subir la voluntad de las estrellas Esto te viene bien No es un mal intercambio Y después bueno Por supuesto los pergaminos adicionales Si los puedes comprar Y los necesitas Y quizás las cajas de Shun de Inframundo Si estás muy desesperado Por tratar de completar su renacida Pero ojo que aquí juegas con la suerte Obviamente Es lo que yo recomendaría allí La medalla de honor Bueno si tú de caballero Si tú vas a comprar esa medalla Y quieres meterle más dinero Obviamente hazlo entre el 26 y el 29 de enero Para que puedas cobrar Estas recompensas adicionales Las invocaciones de Albafica Las recompensas A mí me costó 200 invocaciones Lancé 10 más Para completar allí El asegurado de 200 Y que me saliera algo más Espero que Si usted Bueno lo hice All in Porque tenía Para poder hacer un all in Sin comprometer el gato De la próxima No del próximo lunes Sino del siguiente Yo obviamente recomiendo Las 40 al día De hecho en mi cuenta principal Voy a 40 al día Entonces Traten de hacer eso Porque el gato Siempre es más importante Que cualquier banner Sobre todo si no lo vas a armar Hay gente que va a hacer All in en mi canal hoy Que se va a quedar sin gato Pero bueno Ellos quieren armar su personaje Y está bien también Simplemente que si tú no estás En esa posición Digamos De ultra necesidad De tener el personaje Yo te recomiendo Las 40 al día Bien Si gastas plata Obviamente aquí te puedes Ganar algo adicional Esto es por hacer diaria Simplemente Como siempre El stamina Y bueno Yo que falté En esta cuenta un día No cobre el libro azul hoy Pero la mayoría de ustedes Seguramente ya han cobrado Su librito azul En cuanto a la bendición O la reencarnación De la bendición O de los cosmos Digamos El evento para sacar Cosmos Mamadísimos Por decirlo de una manera Bueno Primero que nada Este señor S Este señor S Y este señor S No sé si es un bot Yo les recomendaría Que no traten de sacar Nada de eso Para que no les salga S O de esa categoría Digamos Que puedo recomendar De aquí Yo soy de los partidarios De que si no es Farmeable O si es farmeable Más bien No busquen nada acá Tiene que ser Que de verdad Estén muy necesitados Quizás de un cosmos Que no sale mucho Como decelerador Pudiera ser Que hace tiempo Que no lo ponen acá Pero si es Ultra farmeable Yo no te recomendaría Que lo sacaras aquí Pero bueno Ámbar de sangre Si vas a utilizar Un toro divino O quizás una exclamación O incluso el mismo Albafica Muy rápido Te puede servir Doble velocidad Esta Bueno Hacia el sol El girasol Quise decir Bueno El girasol este Doble velocidad Te puede servir Para Shion Sapuri Te puede servir Para Shun Divino Inclusive Es como quitar Anillos O Calis Y poner esto O te puede servir Para cualquiera Que use esos cosmos Realmente Entonces uno Doble velocidad Te va a venir bien allí Este es farmeable Así que yo no lo recomendaría Sacarlo acá Este también Gloria matutina Obviamente sí Doble velocidad Para cualquiera De tus caballeros Que lleve Gloria matutina Y necesite velocidad Esto puede ser Una opción Y de los últimos Aquí Los dos únicos No farmeables Son cielo y tierra Y ámbar Cielo y tierra Para la exclamación De Atena Algunos Tánatos Algunas Artemisas También Incluso algunos Shaka de Virgo Arayashiki Pudiera ser Pero bueno Más que todo La exclamación De Atena En un equipo Desangrado Le viene bien Y ámbar Para lo que les dije Puede ser Para una Artemisa Rápida Si lo necesitas Con doble velocidad O para Perséfone Que todavía no sabemos Si la vamos a jugar Muy rápida O muy lenta Hay que ver Que va a pasar Ahí al final Pero si necesitas Velocidad Bueno esta es una opción Para poder sacar O un Albafica rápido También Yo creo que por eso Lo incluyeron En este evento Yo tengo 27 Recuerdo que para asegurarlas Tienes que tener Entre 35 y 40 Ok La puedes sacar con menos Pero ya jugar Un poquito más a la suerte Así que les recomiendo Que se aguanten Hasta tener esas 35 Al menos Por aquí en el códex O en el códice Tenemos la unidad Del tigre Nada más se las muestro Rápidamente Para que vean Que existe Está allí Como les digo Va a venir por algún tipo De evento gratuito Dentro de algunos días Así que no se preocupen Mencionar sí que Bueno mostrarles Que en la medalla de caballero Está la skin De Shun Divino Pero mencionar Que acá En el pabellón de skins Nos adelantaron Otra skin Muy popular en China Y que seguramente La mayoría va a comprar También acá en global La de Artemichi Ok O la de Artemisa Sugerente Pero bueno El tema está en que Todavía no sabemos Oficialmente Cómo va a llegar Quizás vengan Algún tipo de evento Para lo que ellos Van a llamar El aniversario 2.5 Del juego Así que bueno Vayan preparándose por ahí Quizás no vengan Cazador de tesoros Porque recién lo tenemos El cazador de tesoros Así que quizás Venga con el tema De voltear las cartas Si más no me equivoco Así vino en la versión china Y Shun Divino Ambas son skins Que a mí no me gustan No las usaría para nada Pero bueno Shun Divino Obviamente viene por la medalla Caballero Como mencioné Y trae como atributos Críticos Y ataque físico Lo cual es bastante raro Para un personaje Que creo que la gran mayoría Lo usa para defender En este momento Así que quizás sea eso Una antesala A un Shun Divino Un poco más ofensivo Con una posible renacida Bueno Nada más quería mencionarles Que teníamos La Artemichi Ahí cerquita de llegar Creo que no me queda Más nada Bueno Más nada Desde el punto de vista De los eventos Que tenemos en el juego Déjame en los comentarios Si te ha pasado Que sientes que El dragón divino Está bug Y si tienes algún Otro tipo de bug Que reportar Así yo Si veo por ahí Algún moderador De GTA Arcade Se los paso Como para que A ver cuando Le ponen Atención Si tengo Tengo que Tengo que advertirles Muchachos De que muy seguramente Toda esta gente Se va de vacaciones Parte de esta semana Y la que viene Por el año nuevo chino Así que vamos a tener Que convivir con algunos De estos bugs Un buen rato Bueno Mi albafica de Pisces Que es lo otro Que quería mostrar Obviamente a mí me gusta Mostrar PVP Así que vamos a ver Un poquito de eso Antes que nada Les voy a mostrar Como lo tengo armado 4453 El mínimo que yo recomiendo Repito Es 3451 De ahí Ustedes pueden elegirse Irse un poquito más Por debuff Al subir esta habilidad Un poquito más Por aguante Plus daño Que puede ser La última pasiva O por daño Ya definitivamente Que puede ser La principal Yo creo que 4453 Es donde lo voy a jugar La gran mayoría Del tiempo En esta cuenta No creo que le suba Más a esto Entonces bueno Tiene estos stats Que están más o menos Equiparables A los que tengo En la versión china Tengo el templo A level 2 Por el ramillete Que les dije Que me gané Al completar El evento De entrenamiento Y una cosa importante Muchachos El robo de vida De albafica Lo más que puedan Eso de verdad Le va a ayudar mucho Porque cuando se aplica El daño del sangrado Él se va a curar Casi que a tope En cosmos Todavía lo estoy Experimentando Un poco así Pero bueno Llevo ámbar de sangre Si bien No voy a aprovechar Nada de la perforación Que da ámbar de sangre Que está por aquí Si voy a aprovechar Los ataques físicos Que es importante para él Y obviamente El HP Que también es importante Prefiero esto Antes que gota de fuego Por ejemplo Aquí puede ir niebla blanca Si quieren ir Un poco más defensivo Y si quieren ir Más ofensivo Piedra física Sería lo mejor En el amarillo Yo estoy llevando Gloria matutina Pero quizás ponga sellos Por un tema De que él tiene Un poquito más De defensa física Que cósmica En realidad Lo llevo con Gloria matutina Porque me interesa El HP que le da Al llevar aquí Fruto del conflicto Yo estoy tratando De igualar Las resistencias Lo más que puedo Pero si yo llevase acá Perlas de naga Obviamente Si usaría sello Aquí abajo Para hacer este mismo Efecto De tratar de igualar Esas resistencias En los amarillos Bueno Como pueden ver Me enfoco en el HP Pero estoy por buscarlo Un poquito más De robo de vida Que es lo que me interesaría Y en el central Estoy usando fucsia Porque lo quiero llevar A más tanque Pero yo creo Que me voy a terminar Decantando Como lo tengo En la versión china Con jacinto Porque me gusta El tema De poder debuffear Aún más Ok Pero bueno Estoy haciendo pruebas Son mis primeros PVP Esta es una construcción Totalmente válida Así que ya saben Que la pueden utilizar Y bueno Vámonos al PVP Si les está gustando Este video Muchachos Les invito también A que lo compartan Con sus grupos Y legiones A que me regalen Un like Si pueden Y también Pueden apoyar Un poco más Al canal Haciéndose miembros Con el botón Unirse Gracias a los que son Parte de la familia Caxi Y gracias a los que Quieran ser parte En el futuro Bien Estamos aquí en el PVP Diamante 3 Esta como les digo Es la cuenta secundaria No es la que yo Manejo Pero bueno Como acá si tengo armado El personaje Quería mostrárselos En estos equipos Que no son los que Comúnmente he mostrado En mi canal Primero vamos con esta batalla Contra el amigo Raries Yo estoy llevando aquí A un Turborfeo Para bufiarlo Con Doko Probablemente Canon Y al contrario Trae un equipo parecido Solo que en vez de Venir por Turborfeo Él viene con un poco Más de defensa Con Shion Perdón Bueno si Shion Sapuri Obviamente Pero con El dragón divino Más que todo Y trae al Siempre Muy querido En diamante Radamantis Renacido Yo me voy full Contra el Orfeo Porque quiero Bajarle lo más Que puedo La vida De hecho Ya hice el Turborfeo En mi caso Y lo estoy bufeando Ahora con Doko Por eso lo juego Rápido a Doko Y acá le bajé Esa vida A ese Orfeo Para precisamente Terminar de rematarlo Cuando le toque Su movimiento Protejo con Misión Sapuri A mi Orfeo Él se enfoca En Misión Sapuri Ahí se va su Orfeo Finalmente Protege a su dragón Pero mi Orfeo Está haciendo mucho daño Básico de Albafica Haciendo un poquito Más de debuff Ya llevan Tres marcas Tanto canon Como Shion Sapuri Como el dragón divino De veneno Él esconde aquí Su Shion Sapuri Ese dragón ahí Está contraatacando Y bueno Empieza la fiesta De Orfeo Básicamente aquí Lo que va a hacer Albafica En esta batalla Es minimizar El daño Que me hace No solo el dragón Sino Radamantis Porque el amigo Raries Lo va a bufear Con Doko Esa es una estrategia Muy común Cuando se utiliza Bueno de hecho Yo aquí Si uso Jacinto Pero con Doko Ahí le quito Un poquito más De ataque a ese Radamantis Esa estrategia De bufearlo Con Doko Es buena Es muy común Con Rada Nosotros seguimos Apegados al manual De se protege A Orfeo Hasta que se acaba El juego Albafica Sigue metiendo Debuff Ahora si el dragón Como él tomó Sus dobles turnos En la ronda anterior Ya él llegó A marcas de sangrado A las 5 marcas De sangrado Los demás Van entre 5 Y 4 marcas De veneno Ahí va el Rada Que no me hizo Tanto daño Por el debuff Me hizo daño Pero digamos Sobrevivía Todo el daño Posible Que él me hubiera Podido hacer Con el buff De Doko Precisamente Por el debuff Que yo le puse Con mi Doko Y Jacinto Pero sobre todo Con el veneno De Albafica Yo me voy full Contra ese Radamantis Rompo el escudo Lo termino De sacar De batalla Y aquí Con un básico De Doko Estallo Un poquito Esas marcas De sangrado En ese dragón Él logra curarse Nos fijamos Que no No es tan Anticurador En ese caso Albafica Y aquí Se van a empezar A desangrar Ahí se desangra Shion Sapuri Me voy contra Ese Doko Ya vamos En ronda 4 Creo que ahora Si voy a lanzar Exacto Dos dragones En área Para hacer El estallido Y ahí va GG Bien Vámonos Al daño En este caso Albafica No está haciendo Tanto daño Porque la mecánica Del sangrado Apenas y ocurrió Ya en la última ronda Ya tenía bastante Diezmada La alineación Pero si me funcionó Mucho como Un debuffer Sobre todo En contra Esa combinación De Doko Divino Buffeando a Radamanti La mayoría del daño Se lo lleva Orfeo Que sigue siendo Uno de los personajes Más importantes Del juego En el sentido De hacer daño Obviamente Pero bueno Estuvo divertida Esta pelea Totalmente fuera De lo que usualmente Yo he usado En la china En términos de equipos Para Albafica Yo no tengo Artemisa armada En esta cuenta Así que por eso No puedo usar El equipo de brillo Y vámonos ahora Con Soy del oeste Que está creo que En Immortal 5 Si más no me equivoco Yo estoy en Diamante 3 En esta cuenta Él trae un equipo Bien curioso Con Doko Renacido Está bien Le gusta bastante El personaje El personaje Supongo Yo vengo Con un poco Más de meta Juego Con Milo Divino Con Tauro Divino Con Doko Divino Digamos Algo más cercano Al meta Él trata De controlar Allí O va a controlar Con Ares Amishun Divino Shion 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 Sapuri Fue baneado En este caso Yo me voy Full contra Ese canon Le quiero bajar Toda la vida Posible Empieza el reino De la toxicidad De Saori Yo le pongo La primera marca De sangrado Con Doko Porque quiero activar Las dos armas De sangrado De Doko En la primera Y segunda ronda Él activa Su dragón Yo protejo A mi alba fica Precisamente por esto Para evitar Esos golpes Fuertes del dragón Y aquí le saco El alma Con Tauro Divino A esa Saori Renacida Ok Él va ganando Debuff Marcas de veneno Yo voy Haciendo Bueno Ahí no se me activó Mucho Rook La verdad No pude hacer Muchos golpes Sobre ese fantasma O ese espíritu De Saori Trato de irme Full contra ella A pesar de que Alba fica Es anticuración Ella va a seguir curando Después de que pasen Las marcas de veneno A marca de sangrado Y yo no quiero eso Por eso Igual me enfoco en ella Ya hice El El doble básico Ya tengo las dos armas De sangrado Activadas en Doko Sigo debuffeando allí Ahora si van a notar Como esa Saori No va a curar Prácticamente nada Ahí está Totalmente Conteriada Por las marcas de veneno En la estrategia Del amigo Está simple y llanamente Hacer Que Doko Renacido Gane sus marcas De dragón Para él poder lanzarlas A diestra y siniestra Yo con Milo Me voy a enfocar En esa Saori Renacida Vamos a tratar de matarla No pudimos La dejamos bastante Baja de vida Pero no pudimos matarla Ahora empieza La ronda 3 Y los rivales Están ganando Las marcas de sangrado Cuando toman su turno Yo me voy full Contra esa Saori Ella va a tratar De curar aquí No, no le va a dar Ni tiempo Porque de hecho Ya voy a empezar A estallar Las 3 primeras Unidades Con las marcas De sangrado Ahí está Fuera Saori Él buffe a Sudoku Porque finalmente Llega el momento Clave de su alineación Que es poder lanzar Los dragones El tema aquí Es que lo lanzó Contra Creo que me lo lanzó Contra mi Shun Divino Y él tiene Diente de dragón Yo le saco el alma Al dragón Contrario Aquí viene Cómete toda Exacto Venía con Diente Ah no Pero está bien Porque él tiene que sobrevivir Es cierto Ya se me ha olvidado La mecánica del dragón Renacido Es cierto Por eso lo lanzó Contra él Bueno Ahí Albafica Activó su pasiva No hizo mucho daño Pero por el tema De Yune Y ahora Milo Va a empezar a hacer Su fiesta En Aria O no El dragón no lo deja Así que bueno Nada Aquí vamos a depender Mucho de la combinación De Albafica El sangrado Y el estallido Que pueda ser de esas marcas Doco divino Yo me voy full Contra ese dragón Lo sacamos de juego Obviamente es clave Que mi canon En este tipo de equipos Por no necesitar Dejar energía Poderlo activar Todo el tiempo Y bueno Ahora sí Vamos a estallar Esas marcas Finalmente Ahí se va ese canon Dejamos muy mal herido A los demás El doble doco Cierto Él estaba con doble doco Y bueno Ahí está GG De hecho creo que lo bajé A diamante Con esta pelea Ok Acá Albafica Sí hizo mucho más daño Fíjense 463 mil puntos Es cierto Canon siguió haciendo Un poco más de daño Y Milo estuvo ahí cerca Pero en este tipo De batallas Más duraderas De rondas más avanzadas Es donde realmente Albafica Va a brillar Y precisamente Ese es el meta Que yo les he venido contando Que va a imponer Que se ha venido impuesto Realmente Con los condones renacidos Como el dragón divino renacido Por ejemplo Pero sobre todo Con Persephone Y todo el tema Del sustain Que ella da Me divierte Poder utilizar Albafica Finalmente En la versión global Aquí tengo algunos Personajes Digamos Tengo más variedad De personajes armados Que en la versión china Así que voy a poder probar Otros tipos de combos Espero que estas alineaciones Les inspire a ustedes A utilizarlos En otras combinaciones Que no sean exactamente La del dragón divino Y la de Artemisa Brillo Les recuerdo Que voy a estar Haciendo un directo Dentro quizás De hora y media Más o menos Haciendo All Inc En algunas cuentas Por este personaje Y también les recuerdo Que pueden visitar Mi tienda De GT Arcade Donde van a ver Algunos paquetes Interesantes Para tu cuenta Si estás interesado O si eres el de los que Gastas algo en el juego Quizás te pueda llamar La atención Esos paquetes Les mando un abrazo A todos muchachos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video